Ahora le muestro una foto de Google Bueno, usted muéstrame y yo miro No hay problema, no hay apuro Usted no se preocupe que acá tiene tiempo Veo que le gusta el hombre araña ¿Le gusta el hombre araña? Sí Me parece muy bien ¿Usted sabe quién es el creador del hombre araña? No Stan Lee se llama ¿Stan Lee? Ahora sí, yo lo conozco Ah, ahora sí No hay apuro, quedate tranquilo Este es lo que es puro Ahí está Encontraste la tapa Guía de construcción en papel No lo tengo Me hubiera encantado poderte ayudar Tenés que seguir preguntando uno por uno hasta que lo encuentre De nada, hasta luego No lo tengo ¡Gracias!